Yo juego al golf con mis amigos todos los fines de semana, te lo juro, y se me da todo bien, me encanta, de hecho es uno de mis deportes favoritos porque practico más. Pues sí, yo todos los fines de semana. Sí, ¿y dónde? Yo en el campo de golf de las matas. No, yo en el de Majadahonda, que hay uno en... Ah, si no lo reconozco, me lo tendrás que enseñar. Sí. La gente nos categoriza como pijos, pero yo no me considero tampoco una persona pija. No sé, ¿qué más contarte? Ah, bueno, sí, que me cuentes así como alguna anécdota fuerte que hayas vivido últimamente. Pues a ver, es que la última más fuerte que haya tenido ha sido Fabric. Tenemos que ir juntos, porque es que es el templo, es que hay ahí... ¿No hace Fabric bebes mucho? No, es que yo tampoco me gusta beber. Joder, pues para aguantar... Ya, es porque yo tengo pasión por la música electrónica, el hardcore, tal. A ver, ¿me haces una demostración? A mí me tengo una demostración del golf. Dale. ¿Qué tienes que hacer? Haces así, te agachas un poco y haces una, dos y... No, no es así. ¿Cómo que no me vas a decir tú? Mira, tienes que poner una mano más abajo y hacer esa. A mí el sentido del humor me parece una de las cosas más importantes y me ha hecho reírme un montón y me encanta. Más... ¡Para! Día, mira. Una ahí ya. Se me ha puesto nerviosa. Te recordaba un poquito más vergonzosa Y mira que te vi por la noche, eh Pero te veo como muy suelta, me gusta ¿Suelta? ¿Qué dices así? Un poco feliz y me intimida